Mis queridos OUYITIS 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 Nos acabamos de subir un tuk-tuk de 6 personas ¿Quieres Bernardo? Que te meto todo esto OUYITIS OUYITIS Aquí en Tailandia no nos pudo faltar el masajito Es súper común aquí Y los masajes son muy muy baratos O sea literal estamos en un lugar súper fresón Y el masaje de 60 minutos va a salir como en 750 pesos Puedes encontrar en la calle masajes de 300 pesos y así Pero nos quisimos ir a lo seguro Y donde tiene buenas recomendaciones Así que ya les diré que tal nos fue Si nos gustó Y recomendaciones para cuando vengan